Estamos con el doctor Juan José Segura del Hospital de Sonespasas, en Palma de Mallorca. Él es especialista en oncología peritoneal y cirujano también especializado en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Como sabéis, este mes de agosto es el mes que estamos dedicando a la visibilidad y a la concienciación sobre el pseudomixoma peritoneal, ya que siendo una enfermedad rara, muy poco frecuente, pues nos encontramos con un gran desconocimiento por parte de la población en general y en algunas ocasiones también dentro del ámbito sanitario sobre esta enfermedad. Y queremos aprovechar que el doctor Segura se ha ofrecido generosamente a podernos explicar de una manera sencilla y que todos podamos entender qué es el pseudomixoma peritoneal, que todos podamos saber en qué consiste esta enfermedad y que cada vez deje de ser tan desconocida. La verdad, Héctor Segura, tiene una incidencia bastante bajita. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer poder hablar con vosotros y es encomiable la labor que hacéis, porque como bien dices, al ser una enfermedad tan poco frecuente, pues toda información y toda colaboración que podamos transmitir a las personas que la sufren, pues es fundamental y muy importante. Como bien has dicho, yo me dedico a la cirugía oncológica peritoneal desde hace años. Trabajo aquí en Son Espaces, en un grupo que somos referente aquí en las Islas Baleares, junto con mis compañeros, el doctor Rafael Morales y la doctora Cristina Pineño. Y bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de en qué consiste esta enfermedad, cómo la tratamos y qué podemos esperar. Fantástico. Bueno, sabemos que el pseudomixoma peritoneal es muy infrecuente, tiene una incidencia de un caso por millón de habitantes y una prevalencia de uno a nueve casos por cien mil habitantes. Esto hace que sea una enfermedad rara, con todo lo que implica ser una enfermedad rara. Pues que la investigación que se dedica, pues a lo mejor no es enorme como en otro tipo de patología. No hay muchos casos para poder realizar estudios y saber qué funciona y qué no funciona. Y esto hace que los que nos dedicamos a ello estemos luchando constantemente para intentar avanzar poco a poco. Es una enfermedad que se da mucho más en mujeres y que empieza a ser más prevalente a partir de los 40 años. El principal síntoma, lo sabrán muchos de los que nos escuchan, es la distensión abdominal. ¿Por qué? Porque tenemos el abdomen que se va llenando de una cosa que es el moco, que es la mucina, que es lo que segrega este tipo de tumores. Se va llenando y nos vamos hinchando y aumenta mucho el perímetro abdominal. ¿Dónde se origina este tipo de tumores? El principal origen de este tipo de tumores es el apéndice. Habitualmente lo que sucede es que hay un tumor de apéndice, por eso también no es raro el debut de este tipo de enfermedades con un apendicitis. Y el apéndice, las células que generan esta mucina pueden terminar de romperse, ir a cavidad y generar todo este tipo de cuadro. En ocasiones también se ha visto que el origen puede ser las trompas y el ovario femenino, de ahí que también sea más frecuente en la mujer que hemos dicho antes. Esto no quiere decir que todos los casos sean estos. También hay casos menos habituales donde se producen tumores mucinosos de otros órganos. Aunque esto ya os digo que si tenemos en cuenta que la enfermedad es muy infrecuente, que si solo el 3% de los casos se genera esto, pues podéis imaginar que el número es muy bajo. Por eso nos centramos sobre todo en el apéndice y en ovario y trompas. ¿Qué sucede en estos casos? Tenemos un cuadro en el que se nos llena el abdomen de líquido, de mucina, de moco, y tenemos un punto original de tumor, que puede ser tanto apéndice como ovario. Al soltar celulitas, estas células se liberan por toda la cavidad y generan pequeños focos de tumores, como si hubiéramos soltado un montón de semillas y estas semillitas en cada zona donde han ido anidando generarán un nuevo tumor. A esto lo llamamos carcinomatosis peritoneal. En el caso del pseudomixoma, estos tumores además están segregando moco, por eso hablamos de pseudomixoma peritoneal. Antes de seguir, sé que es difícil a veces entender lo que es el peritoneo. No me voy a meter tampoco en números y demás, pero el peritoneo, para que nos hagamos una idea, si viéramos esta imagen que veis aquí es como si nos cortaran por la mitad, esto sería el hígado, esto sería el estómago, pues el peritoneo es la membrana esta de color azul que veis aquí, que recubre la cavidad abdominal por dentro, pero también es la membrana que recubre a todos los órganos por fuera. Y de hecho la cavidad peritoneal es lo que queda en medio, entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Qué sucede con ello? Que además hay diversas estructuras que se conforman prácticamente a partir del peritoneo, que son los aumentos, el epiplón, que es una de las partes que solemos quitar en este tipo de cirugía, porque es un órgano diana. Cuando hablamos de órganos diana nosotros hablamos de órganos en los que las células de este tipo de tumor suelen anidar más frecuentemente, por eso habitualmente estos órganos se retiran porque sabemos que van a estar contaminados por la enfermedad. ¿Qué pasa con el peritoneo? Pues que el peritoneo tiene una serie de corrientes, que son estas que veis aquí. Estas corrientes hacen que funcione como un río, entonces si la celulita la teníamos por aquí abajo, el tumor original lo tenemos por aquí abajo, al librar las células va viajando por el líquido peritoneal y se va depositando en diversas zonas. Este es un tag real del que veis todo este color más oscuro, todo esto es mojo, porque se ha ido depositando en los distintos trayectos que siguen estos ríos, llamémoslos así, de líquido peritoneal. Por eso estos tumores se diseminan por todo el abdomen y por eso lo tratamos como una enfermedad locoregional, porque aunque se diseminan por todo el abdomen, nunca supera los límites de la cavidad abdominal, por eso todavía podemos tratarlos y no considerarlo una enfermedad sistémica. ¿En qué consiste el tratamiento del que estamos hablando? Habitualmente cuando tenemos ya toda la enfermedad tenemos distintos tipos de pseudomixoma peritoneal, porque realmente el pseudomixoma es una entidad clínica. Podemos tener moco que no lleva células consigo, que tiene mejor pronóstico, porque al no llevar células consigo la posibilidad de que se reproduzca es menor y habitualmente el tiempo libre de enfermedad podemos conseguir una cirugía curativa o podemos conseguir un tiempo libre de enfermedad muy alto. Y luego tenemos un tipo de tumor que sí genera un tumor con células y que va a hacer que la recidiva y la frecuencia de que vuelva a salir tumor es mayor. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo tratamos? Vamos a realizar un tipo de cirugía que se llama citorreducción más HIPEC o más IPEC, según donde lo leáis o lo escuchéis. ¿Esto qué busca? Pues la parte de citorreducción va a buscar eliminar la enfermedad macroscópica. ¿Qué es la enfermedad macroscópica? La que ve el ojo humano. Es decir, nosotros entramos en el paciente, vemos estos nódulos que veis aquí y los quitamos. ¿Qué sucede? Que asumimos que hay enfermedad microscópica que no es visible al ojo humano y que por tanto no podemos quitar. ¿Qué hacemos con esta enfermedad? Aplicamos el IPEC o la HIPEC, que es aplicar quimioterapia dentro del abdomen para que la quimioterapia mate a esas celulitas minúsculas que no llegamos a ver, pero que podrían ser semillas de futuros tumores. En el vídeo veis que cuando detectamos esta enfermedad macroscópica lo que hacemos es retirar los órganos que la afectan. Quitamos todas las citis y quitamos los órganos. En la siguiente diapositiva voy a enseñar una imagen quirúrgica que no es de un humano, que es de un cerdito, pero que nos puede ayudar a entender bien qué hacemos con el peritoneo. Si hay alguien sensible puede saltarse esta parte. Este otro tipo de vídeo lo tiráis adelante, pero que es un cerdito, que no es... Es un cerdito, exactamente. Y lo que veis aquí, esta membranita que vemos aquí es el peritoneo. ¿De acuerdo? Esta es la membrana que tenemos que retirar y que cuando tenemos enfermedad queda adherida y que sirve al cuerpo humano de defensa para que el moco y las células no superen la cavidad abdominal y quede contenido. ¿Cuál es la ventaja o qué busca la IPEC? La IPEC es un tipo de quimioterapia que se hace a alta temperatura. ¿Por qué? Porque la combinación de la quimioterapia con la alta temperatura, como veis aquí, pues induce una serie de procesos que destruye la célula tumoral, altera el ADN, induce la apoptosis, que es como el suicidio de las células, impide que crezcan vasos alrededor del tumor y hacen que el tumor se seque, por así decirlo. Y bueno, lo que hace es atacar al tumor de una forma muy específica. ¿En qué consiste? Pues como veis, lo que tenemos es una máquina que nos permite circular constantemente el quimioterápico dentro del abdomen y que vaya saliendo y que vaya arrastrando células tumorales y que vaya quemando esas células tumorales que pueden quedar dentro. Todo esto se hace obviamente con el paciente totalmente dormido. Aquí tenéis un dibujito de lo que vamos haciendo. Se puede hacer abierto o cerrado, en nuestro caso lo hacemos abierto, pero en algunos grupos lo hacen cerrado. Y lo que hacemos es recircular el líquido que entra por un tubito y sale por otro. De vez en cuando también incluso removemos un poquito todo el líquido para que ese líquido llegue bien a todas las zonas del abdomen. Aquí tenéis una imagen de nuestro propio quirófano de cómo se realiza este proceso. Y bueno, muchas veces hablamos de la cirugía pero no hablamos de qué esperar después. Después de esto, ¿qué podemos esperar? Pues la realidad es que gracias a la IPEC estamos consiguiendo unas supervivencias muy largas en este tipo de patología, incluso casos de curación y si no curación, pues supervivencia de años 10, 15, 20 años de vida. Aunque sí es cierto que en muchos casos nos vemos obligados a no realizar una sola cirugía, sino que hacer varias cirugías. Aquí tenéis un esquemita con pacientes que en un grupo de pacientes de 113 pacientes veis que muchos de ellos, pues tres pacientes han llevado 10 cirugías, cuatro se han llevado dos. Es frecuente que cada X años, si vuelve a aparecer, podamos hacer la cirugía y digamos que volvamos a poner el reloj a cero, volvemos a dejar todo limpio y podemos seguir avanzando. Incluso hay ocasiones en las que aunque no podamos eliminar toda la enfermedad, podemos eliminar tanta enfermedad que conseguimos una buena calidad de vida y un periodo libre de progresión de muchos años. También cuando hablamos de después qué pasa, no nos podemos olvidar de la calidad de vida porque a veces asusta mucho este tipo de cirugía porque son cirugías grandes y son arriesgadas y tememos que podamos tener una repercusión muy importante en calidad de vida. Se están haciendo estudios cada vez más porque el tema de la calidad de vida es algo a lo que la cirugía no ha llegado a tiempo y todavía no está bien estudiado, pero la realidad es que los primeros estudios que están saliendo, este es un estudio de calidad de vida en pacientes operados de pseudomixoma peritoneal, podéis ver que la calidad de vida global, aunque se deteriora en el primer año porque estamos todavía en el postoperatorio, sabéis que es un postoperatorio duro porque estamos agotados, etc. poquito a poco se va recuperando y al cabo de los años la calidad de vida llega a ser incluso a veces superior a la media poblacional. Sí es cierto que aunque esta calidad de vida sea superior va a haber una serie de síntomas que aunque algunos van a reducirse pueden quedar síntomas en este sentido. Veis aquí pues el cansancio es obviamente mucho mayor postoperatorio, pero siempre nos va a quedar un poquito de cansancio al cabo del tiempo. Las náuseas y los vómitos durante los primeros años pueden ser mayores, el dolor el primer año va a ser mayor y luego se va a reducir, estreñimiento, diarrea, veis que hay casos pues que la diarrea no termina de solventarse del todo al cabo de los años. Bueno, tenemos una serie de sintomatología que puede quedar remanente después de esta cirugía y que no es desdeñable, aunque hay que conocerla, hay que tenerla en cuenta y hay que de algún modo integrarla en nuestro día a día. Y bueno, esto es un poquito todo lo que quería contaros acerca del pseudomixoma peritoneal y es una patología muy interesante, pero que por desgracia todavía nos queda mucho por conocer de ella. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que yo creo que ha sido súper clarificador tanto la parte, dijéramos, anatómica, porque muchas veces nos encontramos que la primera barrera quizás a la hora de entender la enfermedad por parte del paciente es que el peritoneo, dijéramos, no es un órgano, no es una parte en la que estemos acostumbrados, no lo conocemos, no sabemos lo que es, con lo cual pues ya nos despista un poco, ¿no? cuando recibimos el diagnóstico y bueno, como se ha visto perfectamente, es esta membrana que recubre los órganos y ha quedado súper claro. la animación de cómo funciona, cómo se desplazan estas células, porque quizás también otra de las dudas que surge frecuentemente es, bueno, empiezan el apéndice y cómo de repente resulta que tengo cáncer por todo el abdomen, ¿no? ¿Cómo ha sido? No llega tan lejos. Sí, y luego quizás también esto nos dice también el porqué, pasando también quizás a las pruebas diagnósticas, a la hora de diagnosticar los análisis de sangre, quizás tampoco a día de hoy no nos dan mucha información si realmente hay seudomixoma o no hay seudomixoma. Sí, ahora mismo es cierto que todavía estamos en una fase de seudomixoma, muchas veces no marca en los marcadores tumorales y es cierto que ahora mismo yo creo que estamos viendo una revolución con todo el tema del ADN en sangre y la detección de otro tipo de marcadores que al fin de cuentas es un ADN circulante y que probablemente en los próximos años podamos conseguir pues con una simple analítica de sangre saber si el paciente tiene algún tipo de tumor o si ha recibido este tumor. También no me he metido en la parte radiológica pero es cierto que este tipo de enfermedad cuando ya es muy sintomática es mucho más sencillo verlo pero cuando estamos en un seguimiento posoperatorio el primer tag de los seis meses, el tag del año, es difícil de localizar en ocasiones porque si todavía la enfermedad, si hemos hecho una cirugía erradicadora, completa, hemos quitado toda la enfermedad, puede quedar como decíamos enfermedad microscópica que todavía no sea lo suficiente relevante para apreciarse en el tag. Por eso, en este tipo de pacientes pues hay que hacer colonoscopia cada X tiempo, tag cada X tiempo, marcadores, hay que vigilarlo en distintos aspectos, analítico, endoscópico, radiológico, para que no se nos escape una posible progresión y como os he comentado, como podemos plantear segundas, terceras, cuartas cirugías, poder volver ahí dentro y poder volver a erradicarlo. Sí, desde luego que la parte diagnóstica es un ámbito que, bueno, es importante poder avanzar aquí por, bueno, por la problemática que tiene. Después, otra cosa que me gustaría comentar es que estamos viendo y por la información que nos has facilitado al inicio de la presentación es que la edad de los pacientes realmente, me imagino que igual que en la mayoría de carcinomatosis está bajando bastante. Yo recuerdo que cuando empecé a leer sobre pseudomixoma se hablaba que la edad media era de unos 55 años los pacientes, pero estamos viendo pacientes bastante más jóvenes de, hablabas de 40 años, estamos viendo pacientes bastante más jóvenes, ¿no? Sí, 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 la realidad es que, bueno, con todo este tipo de patologías en el momento en que estamos empezando a estudiar más este tipo de pacientes, a detectarlos más, ha mejorado la parte radiológica, ha mejorado la parte de anatomía patológica, ha mejorado todo esto y esto hace que también detectemos más estos pacientes. También es un tipo de enfermedad de la que todavía no sabemos mucho de ella, entonces no sabemos si tenemos un componente familiar que de momento no se ha detectado, no sabemos si existe un factor ambiental, un factor de riesgo que pueda precipitar este tipo de patología, todavía no sabemos muchas cosas acerca de ellas. Entonces, aún es pronto para poder decir si tenemos alguna cosa que podría ayudar a prevenirlo. Después, repasando un poco los síntomas, esta semana además hemos estado, bueno, en la en la en las divulgaciones que hemos estado haciendo a través de las redes sociales, nos hemos enfocado sobre los síntomas que tienen los pacientes. el principal es la lo que hablábamos, la distensión abdominal, que estás como muy inflamado, pero bueno, veíamos también pacientes pues que presentan dolor abdominal, algunos estreñimiento, mucho cansancio, hay como mucha variedad de síntomas y además no son digeramos no hay ningún síntoma que sea específico del pseudomixoma abdominal, con lo cual muchas veces cuando cuando se encuentra, porque más que buscarse se encuentra el pseudomixoma es un hallazgo vamos como de casualidad que quizás por la sintomatología que presenta el paciente se está buscando otra cosa y al explorar al paciente buscando esa otra cosa se acaba encontrando un pseudomixoma ¿no? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante este que dice porque es verdad que la gran mayoría de casos surgen o bien con un debut como un apendicitis piensan que tiene una apendicitis y resulta que en vez de ser una inflamación del apéndice benigna lo que hay es un tumor que lo está inflamando pero en muchos casos al ser un tipo de tumor que va seguiendo un moco poquito a poco esto da tiempo a que el apéndice vaya creciendo y vaya adaptándose a ese moco hasta que llega un punto en que no puede crecer más y se rompe pero puede ser algo muy larvado muy lento en el tiempo y esto hace que o no se detecte y se detecte ya en la fase de perforación o que se detecte por pruebas de imagen relacionadas con otra cosa en ocasiones hay un seguimiento ginecológico por otro tema en el que se ve de pronto una masa que no saben qué es se empieza con una sintomatología muy inespecífica de dolor abdominal y se está estudiando pero sin tener claro a qué se debe y si es cierto pues que cuando ya lo tenemos más avanzado cuando ya ha roto y ha hecho el pseudomexoma per se si es cierto pues que la gente pues lo que va notando es que se le hincha un poquito la barrida pero bueno también como sucede a partir de los 40 años pues uno piensa pues a lo mejor estoy un poquito más fondón y por eso estoy un poquito más rellenito tengo que hacer un poquito de ejercicio y no nos es lógico que nos salte la idea de que podemos tener una patología como esta porque la gran mayoría de veces no va a ser un pseudomexoma pero claro sí que puede serlo entonces esto hace que como no haya una hay otras enfermedades pues que dices bueno se te ponen los ojos amarillos pues es una hitericia mil ruina tal y ya te metes en el diagnóstico aquí no aquí es una cosa muy inespecífica hay cientos de miles de enfermedades que te pueden dar dolor abdominal e hinchazón de la tripa y esto hace pues que el diagnóstico muchas veces se demore o que no se llegue al diagnóstico tan a tiempo como en otras patologías esto pasa también con otros tipos de tumor el cáncer de ovario también pasa mucho esto en otro tipo de patología que al ser un órgano también el apéndice que no tiene función clara no es como un cáncer de colon va creciendo y ocluye el colon y ya empieza uno a vomitar y no tiene tránsito y tal pero el apéndice está excluido y no termina de producir una patología una clínica tan llamativa como para que alguien diga esta paciente tiene un mucocelio tiene un apéndice tumoral claro pero precisamente por eso lo que hablábamos esta semana y el mensaje que queremos hacer llegar también es bueno hacer divulgación sobre que existe una enfermedad que se llama pseudomixoma peritoneal y que aunque tenga una sintomatología que puede ser pues miles de cosas pero que se tenga presente que entre esas miles de cosas que hay una de ellas podría ser esto para intentar que se pueda llegar a un diagnóstico lo antes posible porque bueno el tiempo siempre es algo que bueno si lo coges antes siempre va a jugar a favor del paciente totalmente y no solo eso sino que en muchas ocasiones es también muy importante que cuando detectemos un tumor de apéndice un mucocelio que derivarlo o contactar con unidades de referencia para esta patología ¿de acuerdo? porque también por desgracia en ocasiones nos encontramos las unidades de referencia nos podemos encontrar con que hemos llegado tarde al caso porque el caso nos ha llegado tarde a nosotros y a lo mejor podríamos haber hecho algo más o haber adelantado tratamiento si lo hubiéramos conocido antes ¿no? entonces es también muy muy importante hay una serie de centros por toda España que realizan este tipo de cirugías está la sociedad GECOP que es una sociedad que aglutina a todos los grupos que hacen esta patología que no se hacen todos los hospitales porque como podéis imaginar al ser una patología poco prevalente una enfermedad rara como tal es necesario pues que todos los enfermos todas las personas que lo sufren los opere un mismo grupo para que los opere un grupo con experiencia y los maneje un grupo que esté habituado a enfrentarse a esta enfermedad por eso también es muy importante no solo en la parte de detección que lo es sino cuando lo detectamos qué hacer con ello y es sobre todo pues ponernos en contacto con un centro de referencia para esta patología para poder hacer como bien dices porque al final aquí el tiempo también juega en nuestra contra si no nos adelantamos entonces adelantar los procesos diagnósticos y adelantar también el manejo terapéutico claro porque en alguna ocasión nos hemos encontrado con pacientes que nos llegan que llevan con un pseudomixoma y llevan un tiempo haciendo una quimioterapia sistémica la quimioterapia sistémica es la que conocemos habitualmente dijéramos en vena pero quizás este no sería el protocolo más adecuado para el pseudomixoma por lo que hemos estado hablando ¿no? Sí bueno el problema de este tipo de patología ojalá la quimioterapia sistémica fuera efectiva con el pseudomixoma nos ayudaría mucho pero la realidad es que no suele tener mucho efecto ¿de acuerdo? entonces lo ideal es bueno lo ideal siempre es referirlo a una unidad que tenga porque en todas estas unidades que hablamos hay oncólogos hay cirujanos hay radiólogos y todos hablamos y sugerimos la mejor opción es verdad que puede haber pacientes pues que por edad o por una serie de cosas pues no sean candidatos a la cirugía si pues a veces esta cirugía en un paciente de 90 años no le podemos plantear a lo mejor una cirugía tan grande y a lo mejor otras opciones terapéuticas se pueden plantear pero la realidad es que hemos visto que este tipo de patología la quimioterapia sistémica de momento las que tenemos porque siempre hay ensayos en marcha y todo esto puede cambiar de un mes para otro pero de momento no son lo efectivas que podrían ser en otras patologías y ahora mismo digamos que el mejor tratamiento que aporta mayor supervivencia mayor tiempo libre de enfermedad y demás es la cirugía combinada con la quimioterapia intraperitonea y bueno y bueno y insistimos y insisto y insistimos yo creo que en todas las charlas que hacemos volvemos a recargar este mensaje siempre 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 dirigirse a un centro especializado en oncología peritoneal esto es fundamental si os tenéis que quedar con algo de toda la charla que estamos teniendo quedaros con este mensaje en nuestra página web y en nuestras redes sociales tenéis el listado de los centros que pertenecen al GECOP que es el grupo español de cirujanos oncológicos peritoneales y ahí podéis tener digamos la certeza de que son centros con equipos especializados y que tratan de manera habitual este tipo de patologías para el paciente yo creo que es un antes y un después cuando pasa de ser atendido por dijéramos a ver sin no es hacer de menos pero cada uno tenemos nuestra especialidad y no podemos saber de todo cuando cuando eres dirigido a dijéramos a un equipo que es especializado en oncología peritoneal de verdad que te queda mucho más claro entiendes mucho mejor la patología y entiendes mucho mejor cuál va a ser dijéramos la estrategia terapéutica para tratar tu enfermedad entonces pues bueno podéis encontrar la información en la página web del GECO directamente o en nuestras redes sociales tenéis el listado también de los centros especializados como comentábamos efectivamente totalmente de acuerdo con lo que dices otra pregunta que a veces nos surge por parte de los pacientes es lo que hablábamos antes de la recuperación después de esta cirugía cuánto tiempo suele estar el paciente en el hospital cuánto tarda dijéramos en poder empezar a hacer vida normal entre comillas pero bueno un poquito cómo va siendo esta evolución bueno la recuperación depende muchísimo del tipo de cirugía que se le ha hecho porque como bien dices cada paciente es un mundo y puede y como dependemos de las partes los órganos que estén afectados de enfermedad pues el tipo de resección puede variar de un paciente a otro es cierto que habitualmente el ingreso medio va a estar entre una y dos semanas habitualmente dependiendo también del tipo de cirugía que se ha hecho a mayores excepciones intestinales puede requerir un ingreso más largo todo este tipo de cosas bien es cierto que cuando nos vamos a casa no quiere decir que ya estemos como nuevos en casa el postoperatorio lo vamos a engañar es un postoperatorio duro porque ha sido una cirugía muy grande hemos estado mucho tiempo ingresados y vamos a tardar y sobre todo nos vamos a encontrar muy muy agotados muy cansados el ir a darnos una ducha puede resultar como el que sube el Everest al final todo se hace cuesta arriba porque estamos un poco desnutridos hemos perdido musculatura y hemos estado pues bueno hechos polvo ha pasado por encima de nuestro un camión que es una cirugía muy grande con una quimioterapia dentro del abdomen y esto pues pasa a facturar al organismo bien es cierto que el objetivo de pasar a casa es intentar recuperar la vida habitual lo antes posible no hay que quedarse tumbado porque el sofá te atrapa la cama te atrapa hay que intentar es cierto no levantar peso no hacer esfuerzos exagerados pero ir recuperando poquito a poco y aunque nos cueste ir realizando estas actividades básicas de nuestra vida diaria que nos van a costar mucho el primer día pero que iremos viendo que conforme van pasando días vamos haciéndolas un poquito mejor vamos a comer ya comida de casa que el ir comiendo comida de casa siempre es mejor que la comida de hospital y esto nos va a hacer que también vayamos recuperándonos un poquito mejor y al cabo de pues si nos operamos estamos un par de semanas ingresado pues al cabo de dos o tres semanas de estar en casa ya vamos recuperando una vida más normalizada vamos a empezar a salir a la calle primero paseos más cortos a lo mejor incluso con un poquito de inseguridad a veces por ponernos tan lejos y tal y poquito a poco iremos recuperando una vida que al cabo de seis meses un año ya debería ser completamente normalizada fenomenal esto es algo pues que muchas veces a los pacientes les preocupa ¿no? de decir ostras cuando puedo incorporarme otra vez pues a mi vida hacer mi vida laboral o familiar o las actividades que yo estaba habituado a hacer y sobre todo porque lo que hablábamos porque una persona con 40 años es una persona muy joven y bueno a ver alguna pregunta más que antes sí el tema de los equipos de trabajo antes lo has comentado un poquito por encima pero los equipos de trabajo especializados en peritoneo ¿cuál sería la configuración? obviamente aparte del equipo quirúrgico a nivel de enfermería nutricionista fisio ¿hay algún protocolo dijéramos de preparación previa a la cirugía? sí bueno depende mucho de cada centro pero es cierto que si contactáis con los distintos centros que componen GECOP veréis pues que todos funcionan de una forma muy paralela lo ideal siempre tener un equipo de cirujanos fijo que se dedique en exclusiva a esta enfermedad un equipo de enfermería fijo un equipo de anestesistas fijo y luego en la parte la vertiente de consultas y demás es importante también hoy día se hace mucho lo que se llama prehabilitación que es no centrarnos solo en la parte posquirúrgica sino qué podemos hacer a nivel prequirúrgico para que la cirugía que sabemos que es una agresión grande no sea tan agresiva para nuestro paciente y qué podemos hacer nosotros aquí en Son Espaces pues damos un pequeño librito en el que explicamos pues una serie de ejercicios que podemos hacer en casa damos un aparatito para hacer ejercicio respiratorio y mejorar la capacidad respiratoria si vemos que estamos a tiempo pues damos también hierro para mejorar un poquito y no estar anémicos damos también nutrición embatidos para que el paciente también llegue con más proteínas que al fin de cuentas proteínas son pues el cemento que pone el cuerpo para recuperar y reconstruir un poquito todas las cirugías que luego hacemos nosotros y sabemos que si conseguimos todo esto el paciente pues camina varias horas al día hace una serie de cosas el paciente llega en mejor estado físico y al final pues si tú llegas en buen estado físico igual que no es lo mismo operar a alguien de 80 que alguien de 20 no es lo mismo operar a alguien sano y fuerte que alguien que esté más débil y si conseguimos pues a todo esto añadimos pues dejar de fumar comer bien todo este tipo de cosas habitualmente vamos a tener ingresos más cortos recuperación de la calidad de vida previa más pronta también y vamos a tener un paciente pues con un ingreso corto y una recuperación funcional completa mucho más corta todo esto siempre se complementa pues como bien has dicho nutricionista idealmente también sería genial tener siempre un psicólogo clínico que permita también pues atender toda la esfera psicosocial que en ocasiones está más descuidada tener también un rehabilitador que nos ayude en los primeros días posquirúrgicos dando ejercicios más personalizados y demás a fin de cuentas el objetivo es tener un grupo de trabajo multidimensional de distintos profesionales que permitan tener cubiertas todas las áreas de esta patología que obviamente al tocar tanta cosa al tocar tanto órgano al ser una patología de tan larga evolución y demás hace que sea necesario implicar a profesionales de perfiles muy diferentes me parece súper interesante y además yo creo que esto también ayuda a que el paciente quizás deje de ser un un objeto pasivo ¿no? a formar parte activa también de su proceso de bueno de tratamiento de recuperación de cuidarse de decir bueno pues oye no solamente venga que me hagan lo que sea ¿no? que sino también ser partícipe en cuidarse cuidar su pues en la medida de que sea posible mantenerse activo tanto antes como después de la cirugía cuidar la alimentación claro esto es algo que el paciente también tiene que poner de su parte y formar parte activa también ¿no? y yo creo que también es algo muy positivo ¿no? el sentirte que puedes hacer algo ¿no? que muchas veces cuando nos detectan una enfermedad así te dicen es que me siento como impotente ¿no? de no puedo hacer nada y tener estas pautas ¿no? por parte del equipo de las cosas que sí que puedes hacer que es cuidar tu alimentación cuidar tu actividad física cuidar también digamos la esfera mental emocional vamos me parece algo muy positivo y algo muy importante y yo creo que sí que es un cambio quizás en la manera de tratar ¿no? o de o de abordar dijéramos los tratamientos de que el paciente también sea partícipe ¿no? de alguna manera bueno dentro de lo que está en tu mano pero participar también de ello sí totalmente de acuerdo nosotros el concepto de paciente activo pensamos que es fundamental de hecho cuando hablamos de esta cirugía en consulta y contamos en qué consiste y demás nosotros siempre les planteamos que esto es como el que se prepara un maratón que va a someter a su cuerpo probablemente al mayor esfuerzo físico al que lo ha sometido jamás y uno no va a correr un maratón sin haber entrenado antes ¿no? al final la idea es esta y tienes que prepararte pues a nivel físico a nivel alimentario hacer la función respiratoria que toca y demás porque al final también lo planteamos así nosotros el día que entremos en quirófano con la persona con la que estemos hablando nos vamos a plantear una cirugía que media pues a lo mejor son unas 10 horas de cirugía y vamos a hacer nosotros lo vamos a dar todo y vamos a hacer el máximo esfuerzo para conseguir erradicar la enfermedad entonces también vamos a pedirle a nuestro paciente que él haga el máximo esfuerzo o que ella haga el máximo esfuerzo para llegar con un sustrato y llegar con unas condiciones físicas que permitan que todo tenga éxito ¿no? porque al final esto va a ser un equipo al final nosotros vamos a hacer nuestra parte pero cada uno de los que vamos a participar aquí tiene su función pero el paciente también tiene una función no es como como ya has dicho no es algo pasivo que esté allí tumbado y no haga nada no al revés el paciente tiene es el único que tiene la capacidad de mejorar el sustrato con el que vamos a trabajar todos ¿no? que al final es sí mismo y es la única persona que puede marcar diferencias en los resultados de la cirugía la evolución y demás y esto hay que transmitirlo porque es fundamental al final si conseguimos que la persona que llega a quirófano esté en mejores condiciones que antes de verla en consultas vamos a tener una cirugía que va a ir mejor va a ser menos agresiva para ella se va a recuperar antes y va a colaborar en el éxito de todo yo vamos os animo a todos los pacientes y a las personas que estáis también familiares amigos que estáis al lado de pacientes que que os motivéis que seáis parte activa de vuestro proceso de tratamiento y que hay cosas que se pueden hacer pues para mejorar todo esto y llegar siempre en las mejores condiciones pues a la cirugía o las cirugías que hagan falta pero bueno pues poner un poco también ¿no? de lo que y que yo creo que al final esto anima bastante de decir oye si hay cosas que yo puedo hacer no soy como vamos una maceta o algo no hay cosas que el paciente puede formar parte activa de de ello y bueno creo que siempre llegar motivado y si se requiere ayuda si necesitamos no tener miedo ni vergüenza de pedir ayuda hay profesionales que os pueden ayudar a nivel emocional y a nivel psicológico porque obviamente es un impacto grande recibir un diagnóstico y es un impacto grande que te tengas que que someter a una cirugía así y no nos tenemos por qué hacerlos fuertes ni 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 los valientes y cuidar también digamos la parte mental y la parte emocional quizás es igual de importante que cuidar todo 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 lo demás porque una cosa también va a ir cogida de la otra si estamos mejor vamos a estar más animados pues para movernos más para hacer más ejercicio y demás entonces que nadie tenga problema en solicitar ayuda que es lo más normal lo no normal sería no necesitar ayuda de nadie o sea esto que quede claro también pues yo creo que más o menos hemos cubierto todo yo creo que todas las diferentes esferas del sedomixoma peritoneal y de su tratamiento y de su recuperación doctor no sé si hay alguna cosa que quisiera añadir más solo agradeceros la labor que estáis haciendo creo que es fundamental porque es cierto que cuando se recibe bueno lo sabrás mejor que yo cuando se recibe el diagnóstico de este tipo de enfermedades pues se nos viene el mundo encima y muchas veces pues no hay toda la información disponible posible por esto de ser una enfermedad poco habitual y demás y el hecho de que haya asociaciones como vosotros yo creo que que puede ayudar muchísimo que ayuda muchísimo y que y que permite pues encontrar un poquito esa esa luz al final del túnel que a veces parece que no está ahí pero que no está pues muchísimas gracias y muchas gracias por dedicarnos este ratito por por la agenda tan complicada que tenéis por participar y espero que pues bueno a pacientes familiares les haya servido de ayuda para entender mucho mejor para conocerlo de una manera sencilla y y que y que deje de ser puede seguir siendo una enfermedad rara pero que decimos nosotros que deje de ser una enfermedad desconocida muy bien pues muchas gracias y un placer estar con vosotros muchísimas gracias hasta pronto hasta luego